Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Sigue creciendo el escándalo que salpica al exdirector Olmedo López y a funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres por la compra irregular de 40 carrotanques en el departamento de La Guajira. Esta es la revelación que hizo el ente de control. Existe un sobrecosto de más de 7 mil millones de pesos que además vinculan una irregularidad en la celebración del contrato de suministro de estos carrotanques que evidencia no solamente la capacidad que tuvieron para ponerse de acuerdo tres empresas que están relacionadas entre sí, esposo, esposa y un tercero al que una de estas empresas le paga la seguridad social. Y no solo esto, el organismo de control encontró que la empresa hipoamericana Roger Sass era la de menor capacidad entre las tres cotizantes de este contrato. Encontró la Contraloría irregularidades en el suministro o en el funcionamiento de este contrato estableciéndose un anticipo inicialmente del 80% del valor del contrato cuando el contratista que salió seleccionado en su oferta decía que tenía capacidad para firmar y ejecutar este contrato teniendo una capacidad contractual de 206 millones de pesos. Es decir, con 206 millones de pesos de capital estaba soportando un contrato de 40 mil millones de pesos. La Contraloría General de la República señaló que ha decidido declarar estos hechos de alto impacto nacional para que sea la unidad de investigaciones y de lucha contra la corrupción la que adelante una investigación especial de los últimos cuatro años de contratación de esta unidad. Desde la capital colombiana les informó Nicolás Amaya.